de la independencia. Oiga, y en el tema de Granier, bueno, pues resulta que el juzgado segundo de distrito en Tabasco le decretó auto de formal prisión a la ex jefa de área adscrita al departamento de caja general de la dirección de la tesorería de la Secretaría de Planación y Finanzas Esperanza, Mayo Martínez. El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación indicó que Mayo Martínez es señalada como probable responsable en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto en la modalidad de al que por sí y por interpósita la persona custodia recursos dentro del territorio nacional con conocimiento de que proceden del producto de una actividad ilícita con el propósito de ocultar el origen destino y la localización de dichos recursos previsto y sancionado en el artículo 400 bis en términos del ordinal 13, fracción segunda del Código Penal. La ex funcionaria fue detenida el 10 de junio e ingresada al Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco y solicitó la duplicación del término para definir su situación legal. Otros ex funcionarios de la administración estatal de Andrés Granier y Melo que permanecen en el CREP tras dictárseles anteriormente autos de formal prisión son el ex tesorero estatal José Manuel Sáenz Pineda y el ex contador gubernamental Leóncio Lorenzo Gómez. Ahora, ojo eh, a los socios de Granier, bueno trabajaban para él pero la autoridad los dé como socios, cómplices, ya le tiraron para adentro como dicen. ¿Qué significa? Encontraron elementos suficientes porque fueron los que tomaron el dinero y se lo pusieron a disposición del señor gobernador. No tanto porque ellos hayan tomado dinero para ellos eh. Están esperando que comparezca Granier seguramente para detenerlo y proceder en consecuencia. ¿Por qué? Mire, si ya les tuvieron a los cómplices, si ya les han demostrado que tomaron ese recurso y lo desviaron para cuentas personales del señor Granier, lo lógico entonces es que ahora detengan al señor Granier, ¿no? Y usted dirá, bueno usted, ¿y por qué no lo han hecho? Pues porque el señor, este, ya iba a ir a Tabasco porque ya ve que él llegó muy malo, dijo, no, yo vengo malísimo, andaba en el extranjero, oiga, este, oiga, y las fotos de allá, de los, ah, que vean de muy malo no significa que no tenga la oportunidad de compartir una copa, una amistad, una amiga, pero andó muy malo, ¿eh? Bueno, total, cuando llega aquí a la Ciudad de México, este, ya se presenta ante las EGR, declaró por día y medio, todo lo que usted ya sabe, ¿no? Y saliendo de ahí, dijo, voy a ir a Tabasco a aclarar mi situación porque no debo nada a nadie. ¿Y qué creen? No, que se siente malo, y en horas de la madrugada va a parar al hospital. Total, yo no sé qué enfermedad tenga que no se la hayan podido controlar, pero ahora resulta, y se la pongo muy fácil, ¿eh? Que el señor Granier está presentando complicaciones de salud. El exgobernador de Tabasco, de nueva cuenta, dijo que sufre problemas de salud, y durante la madrugada del domingo dijo, no, antes me dolía aquí abajo y estaba sin un problema en los testículos, dijo el señor, ahora le duele el pecho, hija. No, qué bárbaro, y hace lo que le oliera la muñeca de tanta firma, ya ve que tenía presupuesto. Y todo firmaba con el erario del gobierno del Estado del Tabasco. Pues ahora el señor anda muy malito. Y esto, ojalá que sirva de lección, como una experiencia, para los gobernadores que hoy por hoy se sirven con la cuchara grande, ¿verdad? Usted lo ve, por ejemplo, se sube, dice, tengo un helicóptero. No, no, no. Además, si no tiene ahí un barecito, entonces, un frigobar. No, mandan a comprar uno, y le ponen ahí un frigobar bonito, más espacioso, y dos, tres acompañantes. Un poquito, yo quiero mover unos ocho para mi fiesta, porque luego el señor gobernador cumple años, quiere celebrar en su rancho, y pues tener un helicóptero para los invitados especiales. Cuatro, no, de ocho plazos, y ahí se la llevan, ¿eh? Y ahí se la llevan. El asunto es que son seis años de gobierno que se tratan como virreyes, y bueno, pues prácticamente nunca, nunca se les había tocado raros y contados los casos. Qué bueno que tuvieron, bueno, a los cómplices del señor Granías, pero sería mejor cuando lo detengan a él. Ojalá, ¿eh? Ojalá, porque además muy merecido se lo tiene. Este, y un día no quiero adelantarme al juez, pero por las evidencias. Oiga, con su salario no compraba, oiga, todo lo que se ha comprado, ni se daba la vida que hasta hoy se ha estado dando este señor, el cual, por cierto, le insisto, ahora resulta, pues que, pues, ay, me siento muy mal. En fin, ya irá a Tabasco y allá le van a dar lo que el señor se merece, espera.